Hoy vamos a ver algunas obras de arte que hacen aquí los janderos de Chimalhuacán Precisamente en la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Mejor conocida como la Feria de la Piedra No van a hacer la escultura a esa granota Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video